Cuando lo tengan, me dan un amén. Vamos a leer desde el 1 hasta el 14 o 15, por ahí, según lo tengan allá los hermanos. Gloria a Dios. Y leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y su Santo Espíritu y el pueblo que va por el cielo, dice Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Oiga, claro, no era la primera. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas, antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Dígalo conmigo, repítalo de nuevo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retalda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, oiga, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, oiga claro, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, En el cual los cielos, oiga otra vez, encendiéndose serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracia por esta tu palabra. Gracias Señor, porque tu palabra vienen para corrección, vienen para exhortación, también vienen para consolación. Padre, aquí estamos, dándote las más infinitas gracias por el privilegio que en Jesucristo, tú nos ganaste, para que pudiésemos estar en esta casa en el día de hoy. Te pedimos Dios amado que tú uses a tu siervo conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de este pueblo y de esta casa, y de los que nos escuchan a través del internet, y que en todo reciba usted Señor amado, la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse amados amigos y hermanos que están en este día en medio nuestro. He puesto como tema al mensaje de hoy, el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor vendrá. Cuando hablamos del día del Señor, hablamos de una serie de acontecimientos que se van a dar, los cuales nos anuncian la venida de ese día. La Biblia habla de un día muy, pero muy marcadamente, en una forma bastante acentuada podríamos decir. Cuando dice, el día del Señor está haciendo diferencia entre todos los días que existen, que usted ha vivido, que usted y yo hemos visto y que habremos de ver. El día del Señor, el día del Señor, el día del Señor marca unos acontecimientos sin precedentes. Es una marca de unos acontecimientos, amados hermanos, que no tienen comparación en la historia. Ya que cuando se habla del día del Señor, también, también se habla de juicio. Bendito sea el cordero. La Biblia, muy claramente, hace acote de estas cosas, amados hermanos. Y así como el apóstol Pedro dice que nos repite, en otra palabra, cuando dice, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ella despierto, quiero despertar con exhortación, vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pedro lo que está haciendo es recordándonos lo que ya él nos había escrito en la primera carta, en la primera de Pedro. La palabra recordar aparece en la Biblia unas 250 veces en la Biblia. El Señor quiere que usted y yo recordemos, el Señor quiere que usted y yo estemos atentos. El Señor no quiere que olvidemos las cosas sucedidas en tiempo atrás. Con respecto a los juicios de Dios me refiero. Porque la Biblia dice que lo que aconteció en el pasado ha sido puesto como ejemplo para las generaciones venideras. Estos juicios que antes sucedieron, fueron puestos como ejemplo para nosotros. La Biblia dice que si Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que abandonaron su propia morada. Si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra. Sino que solamente sacó de allí al justo, al que afligía su alma. Así también como cuando el diluvio, la Biblia dice que vio Dios que había un hombre, un hombre, él y su familia, gloria a Dios. Él con su familia. Como Lot también fuera de Sodoma y Gomorra, con su familia, porque eran gente que afligían su alma. Porque la palabra dice que no juzgará Dios al justo junto con el incrédulo o con el impío, dice la palabra. Esta esperanza tenemos lo que ya hemos creído. Vienen días duros. Vienen días difíciles. Hay gente en la iglesia que no lo cree. Hay gente en la iglesia que está durmiendo. La iglesia está siendo perseguida. Y cada vez más. La iglesia está siendo atacada, amados hermanos. Hermanos, anoche publiqué en mi página de Facebook una publicación del predicador Juan Manuel Vaz de España. Un gran hombre de Dios. Traté de ponerlo dos veces y no pude. Y a la tercera vez logré ponerlo. No sé por qué. Quizá lo estaba yo haciendo mal. Pero usted sabe que hoy en día lo que a las diferentes plataformas de comunicación no les gusta te lo bloquean. Y no solamente te lo bloquean. Sino también te ponen de castigo. Te cierran la cuenta por unos cuantos días y después si vuelve a caer en falta te la cierran totalmente. Porque ellos son los dueños de la comunicación y hacen lo que mejor les parece. Porque ellos no tienen quien los controle, gloria a Dios. Porque para ellos no hay gobierno ni hay leyes. Porque ellos son batuta y constitución, gloria a Dios. Bendito ser Señor. Y él decía que la ONU, Organización de Naciones Unidas, gloria a Dios. Le está pidiendo a los gobiernos. A los gobiernos. Oiga, porque tienen un poder único, amados hermanos. Esta es la componenda, déjeme decirle. Esta es la congregación de los malignos, todos juntos. Para detener con injusticia o tratar de detener con injusticia la verdad como dice la Biblia. Pidiéndole a los gobiernos que cesen prácticamente a la iglesia, prácticamente, que la cesen. Que donde termina el derecho nuestro comienza el de las diferentes ideologías de género. O sea, nos están poniendo límites, nos están cercando, nos están atacando, gloria a Dios. Pero la iglesia, mientras más atacada ha sido, más ha crecido. La iglesia, mientras ha sido perseguida, la iglesia no se detiene. Porque el capitán, el que la guía, el que la dirige, gloria a Dios, no retrocede un paso. Gloria a Dios. Y nosotros lo que hemos creído, tampoco hemos de dar marcha atrás. Porque nuestras vidas están escondidas con Cristo. Están escondidas en el Señor nuestras vidas, gloria a Dios. Lo que hemos creído, eh. Lo que hemos creído. Porque hay gente por ahí, amado, que se va a dejar poner su marquita. Porque dice, yo no me voy a morir de hambre, póngame la marca de la bestia mejor. Oh, pero yo no voy a poder comprar, ni vender, ni hacer nada. Este es el tiempo donde justo por su fe vivirá gloria a Dios. Y así como Dios sustentó a Elías en una cueva. Así como Dios cuidó a Sadrán, Mesad y a Benego en un horno de fuego. Así como Dios proveyó para sus hijos. Así Dios, el cual es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, seguirá proveyendo. Para los que creen y los que confían en Él, gloria a Dios. Porque Dios es fiel. Recuerdo a un gran predicador. El partido con el Señor. Ustedes me han escuchado mencionarlo otras veces. Posiblemente, si tienen buena memoria, digan, oh, es el hermano David Wilkerson, pastor. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué te llevaste a este hombre, Señor? Y no nos diste más predicadores como él. Pero Dios es soberano. Y yo sé que Dios no me tomó eso en cuenta. Porque el día, bueno, Él lo amaba tanto. Pero ya yo lo necesitaba aquí, gloria a Dios. Porque a veces no somos dignos de ciertos predicadores. ¿Por qué? Porque los criticamos cuando predican algo que no nos gusta. Y vivimos hablando y diciendo cuantas cosas muchas veces. Y después que se van, hay tan bueno que era. Ay, hombre. Amados, vamos a orar por el pueblo de Dios. ¿Te gusta el mensaje o no te gusta el mensaje? Vamos a orar por los predicadores. Que hace falta hombres y mujeres que se paren en los púlpitos. A predicar el evangelio de salvación. El evangelio de arrepentimiento. Cristo viene pronto. Sea que el mundo lo crea o no lo crea. Sea que tú lo creas o que tú no lo creas. El Señor, el día del Señor, vendrá, gloria a Dios. Sin duda no tardará. Hoy hay muchos voladores, como decía el apóstol Pedro, aquí, gloria a Dios. Muchos que dicen, pero bueno, si yo estoy oyendo eso desde que nací, pastor. Y yo siempre voy a traer a colación el mismo caso también. Cuando usted me diga así, yo le voy a preguntar. ¿Cuántos años de edad tiene usted? ¿Tiene 120 años de edad? ¿Hay alguno aquí con 120 años de edad? Que me levante las manos. Si alguno tiene 120 años de edad aquí. ¿Hay alguno? ¿Hay alguno con 120 años? Es más, con 100. ¿Con 90? Déjame no seguir bajando, gloria a Dios. Déjame no seguir bajando para que el compastor no me levante las manos, gloria a Dios. Que esté en la frontera por ahí, gloria al Señor. Nos gozamos al verlos, amados hermanos. Aleluya. Amados. Pero hubo un hombre que durante 120 años construyó un arca. Y le predicaba a un pueblo diciéndole que venía un diluvio. Y la gente lo tomó por loco. Imagino los jovencitos, los niños que nacían en aquella época. Pero ese viejo desde que yo nací ya yo con 100 años y hablando lo mismo. Pero tiene que estar de remate ese pobre viejo. Y el Señor dando oportunidad para que la gente no se perdiera. Pero la gente no quiso escuchar. La gente hoy no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente hoy quiere escuchar lo que le acomoda a su oído. Lo que le gusta. No quiere que le hablen de pecado, gloria a Dios. En contra del pecado. Pero Jesucristo vino a deshacer la sobra del diablo, dice la palabra. Y a predicar en contra del pecado. Y los seguidores de Cristo, los ministros de Cristo, tienen que predicar en contra del pecado, gloria a Dios. Porque el pecado es el que te lleva al infierno, más Jesucristo vino para llevarte a la gloria y darte vida eterna, gloria a Dios. Pero si se te mantiene así, ah no, usted está bien hermano. No mi amigo, usted está bien hombre. No, venga a la iglesia y no se preocupe. Con usted venir a la iglesia, ya usted tiene todo. Ya Dios está de su parte. Oiga, dentro de las iglesias se van a quedar mucha gente con Biblia cuando el Señor levante su iglesia. Oiga, me duele decir eso, eh. Y líbreme Jehová de que no sea yo uno de ellos. Líbreme Jehová y que ninguno de nosotros seamos de eso. Pero para eso tenemos que enderezar nuestras vidas y nuestro caminar en Dios, amados hermanos. Veía yo en esta semana, y sé que muchos de ustedes lo han visto. La muerte de un joven predicador en la República Dominicana. Llamado Ángel Castiel. Ángel Castiel. Un jovencito que cuando el COVID murió y en la morgue le sacaron los ojos, porque como no tenía familia, no tenía papá, no tenía mamá, nadie los reclamaba. Le sacaron los ojos para donárselo a las instituciones de medicina. Ojo, le cortaron la lengua. Y un doctor, como había gente orando allá afuera, le decían, pero ustedes están locos. Miren, una foto, miren, le mandó fotos, miren. Ese hombre ya le sacaron los ojos, ese hombre ya le cortamos la lengua. Ese hombre está muerto, creo que ustedes están ahí orando, bando de locos. Y vino un hombre que estaba en propósito, en oración en esos días por ahí. Y pidió entrar a la morgue, le dijeron que no. Y agarró y se puso un traje de esos, de que son como para proteger contra bacterias. Hasta sucio estaba, pero se lo puso así. Y entró allá y oró por él. Y le dijo, Señor, está muy joven, Señor, no te lo lleves. Dale una oportunidad. Tiene gente, pero esta gente está loco, Dios mío. Oiga, amados hermanos, y al momento, al rato, después que él se fue, gloria a Dios. El hombre que no tenía ojo comenzó a ver. El hombre que no tenía lengua comenzó a hablar, gloria a Dios. Y comenzó a traer el mensaje de Dios a la iglesia, al pueblo de Dios, para que nos enderecemos, gloria a Dios. Porque andamos de nuestra cuenta en las iglesias hoy en día, amado. Andamos como mejor nos parece. Andamos medalaganariamente, muchos de nosotros, amado. Oiga, déjenme decirle que este mensaje es del sentir del corazón de Dios para la iglesia, para Camino de Santidad. Para que nosotros nos pongamos en la brecha, como dice el Señor. Busqué hombres que hicieran clamor a favor de la tierra y no los encontré. Porque estamos muy enredados, estamos muy enredados. Estamos muy en nuestros planes, estamos en nuestros proyectos, estamos en nuestros propósitos. Pero ¿y qué del llamado de Dios? ¿Qué hay del llamado de Dios? Que nos ha llamado para que seamos luz a este mundo y para que rescatemos a los que están perdidos, gloria a Dios. Hombres burladores que dicen, no, pero hace tiempo que yo estoy oyendo eso. Pero dice la Biblia, que llegó el día y aun cuando Noé posiblemente quiso abrir la puerta, no pudo. Porque ya Dios había cerrado la puerta, gloria a Dios. ¿Acaso vas tú a esperar, oyendo palabra de Dios, que la puerta se cierre? La puerta del arca fue cerrada. Vino el diluvio, dice la Biblia, y acabó con todos, mero con Noé y su familia. Hoy en el día de hoy, Jesucristo es el arca de salvación, gloria a Dios. Vas a esperar que venga otra vez el diluvio prácticamente. Y perdóneme porque la Biblia no dice diluvio, pero la Biblia habla de otras cosas aquí que han de venir, gloria a Dios. Cuando usted y yo seguimos leyendo más adelante. Sabe que cuando yo le daba el título al hermano Madiel Carreño, yo le daba el título del mensaje. Decía él, oh, viene fuego en el día de hoy. Digo, siga profetizando, cielo, porque vamos a estar hablando de fuego hoy. Yo no sé si va a bajar fuego en el mensaje, pero vamos a hablar de fuego hoy, como quiera que sea. Porque la palabra dice, en el capítulo 6, dice, hablando, vámonos al 5, dice que estos que se burlan, ignoran voluntariamente, al igual que hoy, como lo hicieron aquello, que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua suscite. Por lo cual, oiga la exclamación ahora, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero, pero, hay un cambio. Cuando hay un pero, hay un cambio. O sea, cuando está hablando con una gente, y le dice, yo no lo hice a propósito, pero, espérese lo que viene después del pero, que después del pero, cambia por completo, cambia la oración, o la conversación. Y la Biblia dice aquí, en el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, oiga, no está hablando de mañana, no está hablando de pasado, en la que usted y yo estamos pisando, están reservados, que existen ahora, están reservados por la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? Aquella que dijo que vendría un diluvio. Por esa misma palabra, oiga, están reservados, guardados para el fuego, en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Sé que esta palabra suena fea. No me diga impío, amigo. Un impío es uno que está en falta de piedad. La iglesia está llena de impío, y perdóname, gloria a Dios. Tú sabes la gente que no tiene piedad, que no tiene compasión, dentro de la iglesia, que no solamente vive criticando, señalando, murmurando, en vez de estar orando, rogando y clamando por tu hermano, para que Dios lo levante, gloria a Dios. Nos hemos hecho jueces, y el juez es uno solo, dice la Biblia. Un solo juez, dice la Biblia. Pero hoy, para todo tenemos una excusa. Para todo. No es que yo no voy a la iglesia, porque mira fulana, mira sotanés y mira prenceja. Salen de la iglesia acabando con medio mundo, gloria a Dios. Sotanita, fulanita y prenceja, le van a dar cuenta a Dios. Y si tú te descuidas, le va a dar cuenta a Dios también, junto con ella, gloria a Dios. No es que yo no voy a la iglesia, pastor, porque en la iglesia son todo un hipócrita. Porque le dicen esto, deja el mundo que sea hipócrita, deja que el mundo siga su agitado curso, y sigue tú al Señor Jesucristo, gloria a Dios. No hay excusa, ni la habrán delante del Señor. Ni para los que me escuchan, ni para el que habla tampoco, porque la palabra tanto corta cuando sale de mi boca, como cuando entra al oído y al corazón de ustedes también, gloria a Dios. El que está predicando este mensaje, no está exento, no está exento, óigame, de cualquier situación precaria, en la vida. Pero Dios es fiel para con lo que a Él se acercan de corazón. Bendito ser Señor. Entonces, esa tierra que fue agnegada en agua, que fue destruida en agua, en el famoso diluvio, y muchos pensarán que eso es historia patria, que es una maestra en la Biblia, consulte con los, aquellos arqueólogos. mire, lea, intrúyase, y vea que los arqueólogos en el mundo y en el Medio Oriente, han encontrado pruebas fehacientes de todas estas cosas sucedidas, amados hermanos. Lo que pasa es que no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más sordo que el que no quiera oír. Eso es lo que pasa. Y por eso seguimos tan campante como si nada estuviese pasando, mientras que el mundo se está destruyendo y se está yendo al derrotero cada día. Amados, sigue diciendo la palabra. Más, oh amados en el ocho, no ignore esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. El Señor lo que está haciendo es paciente para que tú y yo no nos perdamos. El Señor lo que está haciendo es paciente para que tú y yo enderecemos nuestro caminar, para que enderecemos nuestro vivir, nuestro día a día con Dios. Habemos gente que tenemos una pasividad en la iglesia que somete hasta miedo. Gente que dicen que son salvos, pero el ir a la iglesia como el no ir le da igualito. No es que mi salvación no depende de ir a la iglesia. Ciertamente, tu salvación depende de Jesucristo. Pero Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cada decisión que tú y yo tomamos o cada cosa que tú y yo hagamos tiene una consecuencia. Y mientras más nos alejamos, mientras más indiferentes estamos a las cosas de Dios, más vulnerables estamos a la merced y a la mano de nuestro adversario, el diablo, que el Señor Jesucristo los reprenda, gloria a Dios. Yo siempre he dicho, si usted tiene, por ejemplo, la gente que somos gente de campo aquí, los que nacimos en campo, porque aquí hay gente que nacieron en ciudad, por ejemplo, en capitales. Yo nací en un campo bien atrasado, gloria a Dios. Se llama Elías Piña, gloria al Señor, allá frontera con Haití. Yo decía así, mi mamá daba un brinquito, cruzaba la línea y nacía el pastor en Haití, gloria a Dios. Y daba un brinquito nada más, bien cerca. Te lo digo que hasta en motor pasé por Haití, gloria a Dios. Si no, porque a veces hay gente que, algunos, que le da como vergüenza hablar de sus raíces y de dónde vienen, gloria a Dios. porque yo estoy en Estados Unidos hoy en día y yo soy fulano y yo soy... Amado, no olvidemos nuestras raíces, hombre, gloria a Dios. Dele gracia a Dios por lo que era hecho, por las bendiciones que Dios nos ha dado, por las comodidades que Dios nos ha dado, pero no olvide de dónde Dios los sacó, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Oiga, amados hermanos, y nací allí, gloria a Dios, y allí, desde allí, el Señor hasta aquí nos ha traído, amados. Le ha placido a Dios bendecir tu vida. Le ha placido a Dios bendecir nuestras vidas, llevándonos a lugares donde podemos tener mejor desenvolvimiento de vida. Pero entonces hay un problema. Llegamos aquí y nos enamoramos del sistema. Queremos lo que tiene el vecino, lo que tiene el sotanejo, lo que tiene el prensejo. Trabajamos un time, trabajamos dos times, tres times, over time, y todos los times los trabajamos. Y si aparece algún otro que se puede inventar, lo queremos también. ¿Y el tiempo del Señor para cuándo? ¿Y el tiempo de Dios para cuándo, amados hermanos? Amados, por eso dice el apóstol Pedro claramente, dice, no ignoreis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Cuando yo hablaba de este joven al cual el Señor le devolvió la vida, Ángel Castiel, búsquelo en internet si no lo has visto, para que ustedes sepan el mensaje que Dios le entregó a ese hombre. Fue algo controversial. El Señor le dijo a él, por este mensaje tú vas a ser perseguido. Es fuerte lo que Él dijo, amados, no fue cosa fácil, no fue cosa suave lo que Dios le dio. Dios es soberano. Debemos recordar esto. Dios es soberano. El Señor después de entregarle el mensaje se lo lleva como a los tres o cuatro años. Ahora en esta semana en un accidente muere, va Él en su vehículo con sus dos hijos y muere Él. Los hijos están internos. No sé si ya le han dado de alta. A veces uno se pregunta y uno se realiza pero Señor, ¿por qué era tu siervo? Como yo preguntaba sobre el hermano David Wilkerson. Amado, nuestros días están contados. Eso es lo que ustedes y yo no sabemos y es por lo cual ustedes y yo necesitamos estar preparados porque nuestros días, Jehová, Dios conoce nuestros días. Usted y yo sabemos el día en que nacemos porque están en el acta de nacimiento. Usted y yo sabemos el día y la hora posiblemente en la que vinimos a este mundo porque alguien nos lo dijo pero no nos pusieron el día en que nos vamos en el acta de nacimiento. Gloria a Dios. Por lo cual hay que estar preparados porque ninguno de nosotros tiene prometido el mañana. Gloria a Dios. Ni el futuro. Suena triste pero él peleó la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Y el Señor sabe por qué se lo llevó. El Señor sabe por qué te tiene a ti vivo. El Señor sabe que tú y yo necesitamos enderezar, limpiar. Gloria a Dios. Que tú y yo necesitamos quitar de nuestras vidas. Ahí viene el pastor a hablar de santidad. Gloria a Dios. Bendito ser Señor. Pero eso es lo que dice la palabra. Mire, en los tres, en los siete últimos versículos del capítulo siete, del verso siete al catorce, la palabra menciona fuego más de tres veces. La palabra menciona santidad más de tres veces cuando usted y yo seguimos leyendo aquí si lo analizamos. Esta es la voluntad del Señor. Así que recordemos que el Señor no retala su promesa sino que es paciente para que ninguno se pierda. Gloria sea al Señor. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado, ¿cuántas cosas luchamos día a día nosotros? Cosas que nos llaman la atención. Si aquí hay alguien que dice que nada le llama la atención, que se ponga de pie y le entrego el micrófono para que ore y termine el mensaje ahora mismo. Si aquí hay alguien que puede decir a mí nada me llama la atención o nada me provoca, a mí nada me tienta, yo le voy a entregar el micrófono para que termine el mensaje y ore por mí porque yo tengo batallas. Yo soy pastor, sí, y el pastor es un ser humano y el pastor tiene que cuidarse y el pastor usted lo oye que dice que clama por oración muchas veces y el pastor usted lo ve que pasa ahí adelante gloria a Dios cuando hacen llamamientos gloria a Dios porque el Señor dice yo me acerco a los que a mí se acercan gloria a Dios y usted dirá pastor y para yo acercarme a Dios yo tengo que pasar al púlpito posiblemente no gloria a Dios pero muchas veces no queremos pasar por el que dirán gloria a Dios porque hay orgullo en el corazón y porque somos incrédulos y duros de fe también muchos de nosotros no estoy hablando de todos amén pero usted oye mensajes van mensajes vienen mensajes van mensajes vienen mensajes van mensajes vienen y llamamiento y llamamiento al altar a acercarse quien quiere más de Dios y la gente indiferente por allá gloria a Dios muy quitado de bulla nada está pasando todo está bien yo no necesito nada gloria a Dios yo estoy perfecto ni quiero más tampoco estoy bien como estoy gloria a Dios por eso Señor le bendiga amado sigue diciendo la palabra pero el día en el día del Señor vendrá dice que cuando el apóstol comienza hablando dice que para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor cuando usted y yo miramos al libro de Joel en el capítulo 2 de Joel gloria sea al Señor versos 30 y 31 Pedro estaba hablando de lo que habían dicho los profetas que dice Joel en el capítulo 2 versos 30 y 31 dice Joel y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo bendito sea el Señor y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande del Señor grande espantoso de Jehová los profetas señalaban un día los apóstoles señalaban un día gloria a Dios y usted dirá y usted pensará entre la distancia de un tiempo de uno y del otro el laxo de tiempo de 700 años de 400 años de 500 años entre uno y otro como todos podían anunciar un mismo evento hablar del día del Señor amados dice el Salmo 90 verso 4 yo me imagino que Pedro lo habrá leído ahí porque ellos leían los pergaminos Salmo 90 verso 4 que para el Señor un día es como mil años también es delante de tus ojos son como el día de ayer oiga porque mil años son como el día de ayer para el Señor que pasó y como una de las vigilias de la noche sabe cuántas horas tiene una vigilia de la noche una vigilia son tres horas búsquelo en la palabra búsquelo en la Biblia una vigilia de la noche fíjese que dice una de las vigilias de la noche porque está la primera la segunda tercera y cuarta vigilia es como cuando Jesús nació que la palabra del Señor dice que los pastores velaban la tercera cuánto han leído esto y cuánto recuerdan lo que estoy diciendo velaban la tercera y la cuarta vigilia de la noche gloria a Dios bendito sea el Señor y así es para el Señor amado es como tres horas mil años para el Señor es nada amado el Señor es en el tiempo Él creó el tiempo para tratar con la humanidad contigo y conmigo gloria a Dios pero en el Señor el tiempo no existe porque Él es desde el principio Él es el que es el que fue y el que será y el que ha de venir gloria a Dios el mismo ayer por los siglos de los siglos dice la palabra el Señor no cambia y no retarda su promesa sino que es paciente amados el Señor está teniendo misericordia porque Él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento es tiempo de dejar esa indiferencia esa tibieza que tenemos esa me da la ganaria vida que tenemos si me da la hoy voy si no me da la hoy no voy me da lo mismo me da igual gloria a Dios no hacemos un esfuerzo hay un predicador que yo veo de los tantos que a veces yo veo gloria a Dios se llama Gary Lee dice Él tenemos una vida mezquetrefe una vida desbaratada una vida estrafalaria tenemos una vida todo esparragosa yo no sé de dónde que le encuentra tanto nombre gloria a Dios a ponerle a la vida el creyente de hoy que está indiferente a la cosa de Dios durmiendo en los laureles amados amados Dios no nos ha llamado a usted y a mí simplemente para ocupar un banco nada más y usted dirá pastor pues permítame predicar entonces gloria al Señor Jesucristo no tenía un púlpito para predicar gloria a Dios le entregaron el rollo como iba conforme a la costumbre de los hebreos en una ocasión le entregaron el rollo del libro solamente y allí se cumplía una promesa donde Él decía el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos a dar libertad a los presos y a los cautivos gloria a Dios amados hay tratados usted puede decirle a una persona Jesucristo te ama usted sabe la gente que anda por ahí sin amor la gente que anda por ahí en necesidad la gente que anda sufriendo la gente que el mismo diablo se los está llevando gente que andan locos en la calle en estos días en el viernes pasado se parqueó un joven ahí mismo en este parqueo me llama uno de los hermanos y me hace la observación hay que siempre mantener los ojos abiertos uno nunca sabe amados me dice el pastor me dice mi hermano pastor mire hay un joven vi por ahí o alguien el hermano gloria a Dios y me dice vi una persona en un vehículo por ahí y con unos lentes puestos a esta hora y bueno vamos a mirar hermano David vamos a echar una miradita salimos David abre la hola de su carro gloria a Dios cierre y nos vamos y yo no pero espérate yo le tiro una foto al carro frente a frente que él vea que yo le estoy tomando una foto y después ven vamos a hablar con él y llegamos y ahí hablamos con ese joven yo creo que algunos 20 minutos por lo menos la necesidad del joven nos hizo quedarnos hablando con él diciendo que era un hombre solitario diciendo que nadie lo quería que él iba a la porterhouse que desde los tantos años a los tantos él visitaba la iglesia pero que él se siente solo que él se siente como que Dios lo ha abandonado que él se siente sin esperanza amado usted sabe la gente que anda por ahí esperando una palabra que usted le diga Jesucristo te ama y esperanza para ti gloria a Dios una palabra que va a cambiar una vida gloria a Dios si está dirigida por el Espíritu Santo de Dios a esto no he llamado el Señor amado el Señor no nos ha llamado a convertir gente el Señor nos ha llamado a regar la semilla gloria a Dios quien da el crecimiento es ser Señor a la semilla gloria a Dios a esa palabra que usted y yo damos y anda la gente amado hermano desesperado anda la gente amado hermano muriéndose en vida gloria a Dios queriéndose morir gloria al Señor lo cual dice la palabra puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir usted tiene su Biblia abierta oiga como que dice como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir la Biblia es la que habla de santidad no fue el pastor que se inventó hablar de santidad gloria a Dios es la palabra del Señor que nos ordena que nos indica que nos exige andar en santidad si queremos entrar al cielo si usted no quiere entrar al cielo usted puede andar como mejor le parezca no se preocupe que para irse al infierno no hay que hacer nada quedarse como está sencillamente gloria a Dios hay algo que a mí me gustó cuando nosotros terminamos de leer esta lectura voy a retroceder perdón voy a avanzar aunque retroceda nueva vez en el verso 14 dice por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por el sin mancha irreprensible como pero es que yo no soporto a ese varón como yo puedo estar en paz con ese pastor es que ese era más vivo criticándome y murmurándome pastor como yo puedo tener paz con ese pastor hebreos 12 14 dice busca la paz y síguela seguid la paz para con algunos ¿cómo? oh ah para con todos sin excepción de personas entonces entonces usted no le puede decir al señor que yo no soportaba eso señor que yo no soportaba eso tú sabes lo terrible que era y el señor te va a decir pero a mí me hicieron peor hijo a mí me crucificaron por tus pecados y aún así él dijo perdónalo porque no sabes lo que hacen ah pero eso es el señor pero dice la palabra sed pues imitadores de Dios como hijos amados gloria a Dios sed pues imitadores de Dios como hijos amados es el mandamiento es lo que la palabra nos ordena amados gloria a Dios no hay excusas seguid la paz con todo y la santidad ay Dios mío ahí vuelve la santidad para los que no le gusta esa palabra es santidad y que tanta santidad y que tanta santidad y que tanta santidad yo puedo hacer lo que yo quiera si usted puede hacer lo que usted quiera por tanto como usted puede hacer lo que usted quiera usted vaya donde no quiere también gloria a Dios bendito ser y la santidad sin la cual nadie nadie verá al Señor gloria a Dios por tanto esperando y apresurado para la venida del día de Dios en el cual oigo otra vez los cielos encendiendo serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán fuego por arriba fuego por abajo decía Joel que los elementos alderán verdad ya leímos en el libro de Joel 2.30-31 ya lo leímos gloria a Dios el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová gloria a Dios esto es lo que va a pasar usted lo crea o no lo crea en una ocasión yo presenté a un físico muy conocido en los Estados Unidos un como dicen un científico llamado Michio Caco el cual estaba hablando de como el sol está haciendo explosiones y cada vez mayores las explosiones solares si usted no lo ha visto búsquelo yo le recomiendo que lo vea porque es un hombre de mucha ciencia de mucho conocimiento y él con su ciencia y su conocimiento aunque no hable específicamente y directamente del Señor es un hombre que habla de las cosas que están aquí escritas en la Biblia aunque sea sin darse cuenta aunque sea sin darse cuenta hay mucha gente que habla sin darse cuenta hay gente que profetiza muchas veces sin darse cuenta así como cuando dijeron que era necesario que Jesús muriera y no que el pueblo entero muriera dijeron los sacerdotes ellos profetizaron sin darse cuenta porque Jesús iba a morir por todos ellos decían es mejor que muera uno matemos a este y que muera un solo y no que muera el pueblo entero ellos profetizaron dice la palabra los sacerdotes sin darse cuenta gloria a Dios hay gente que está mencionando cosas y acontecimientos que vienen por ahí cuando usted ve hombres como Elon Musk que está asustado él mismo que dice que dice hay que ponerle costo a la inteligencia artificial hay que ponerle un parámetro hay que ponerle un freno a esto oiga hoy nada más se habla de androides hoy nada más se habla de robot de robot humanoide amado oiga están creando una raza en este mundo amado gloria a Dios para la perdición del mismo hombre para el control total para la marca de la bestia gloria a Dios no estamos en contra de la ciencia la biblia dice en Daniel capítulo 12 verso 4 que al final de los tiempos la ciencia se aumentaría Daniel 12 4 la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá y la ciencia se aumentaría en gran manera 700 años más o menos antes del Señor Jesucristo este hombre ya estaba hablando de estas cosas gloria a Dios como lo sabía quien se lo dijo gloria sea al Señor entonces amados hermanos que vamos nosotros a hacer nos vamos a quedar cruzados de brazos o nos vamos a poner de rodilla o vamos a lavar nuestras vestiduras vamos a emblanquecer nuestras vestiduras gloria a Dios como dice la palabra o que vamos a estar haciendo amados dice esperando y apresurando para la venida del día de Dios pero nosotros esperamos según sus promesas a nosotros esto no nos asusta amados a lo que hemos confiado en el Señor porque dice la palabra que nosotros en el 13 pero nosotros esperamos según sus promesas oiga claro cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amado estando esperando estas cosas procurar estar sin mancha delante de él y tener por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito no solamente Pedro el apóstol Pablo escribía también amados hermanos de estas cosas que habían de venir y que habían de suceder cuando usted busca el libro de Timoteo la carta a Tito habla de los engañadores habla de los espíritus engañadores y que muchos seguirán sus disoluciones ¿sabe por qué? porque no estudiamos la palabra no leemos la Biblia no oramos no tenemos intimidad con el Espíritu Santo gloria a Dios y todo lo que dice cualquier Don Juan de los palotes en el internet nos lo tragamos gloria a Dios abrimos la boca como el pues cuando tiene hambre y somos enganchados de la misma manera tengamos mucho cuidado amado en el internet hay tantas cosas buenas como hay cosas también dañinas espiritualmente que parecen buenas pero que no lo son entonces hay que tener discernimiento y hay que meterse a escudriñar la palabra no es simplemente leerla es escudriñar es investigar amado es profundizar en la palabra si usted ama su salvación por eso que el apóstol dice amado que nos ocupemos oiga claro con temor y con temblor en lo que el Señor nos ha dado a nosotros amados hermanos quiero mencionar algunas cosas quiero que hacer algunas preguntas hablando del sol hablando del fuego que piensan ustedes sobre estos calores que están haciendo récord en los Estados Unidos sin precedente en la historia de esta nación que parece amados hermanos uno aquí se siente muy bien pero uno sale afuera y siente que está pegajoso que se está quemando de una vez usted entra a su casa y parece que entró wow entró a la gloria gloria a Dios pero mientras está afuera oiga eso es un calor acuciante es un calor desesperante es un calor amados hermanos terrible y la Biblia hablando de que este mundo será destruido con fuego usted podrá relacionar algo quizás sí quizás no gloria sea al condero que piensa usted de los fuegos originados en Canadá aproximadamente como un mes en los cuales el humo cubrió gran parte de los Estados Unidos muchos los vimos aquí en Ohio cubrió el humo cubrió Ohio de Canadá pero oiga lo bonito allí se quemaron unas 25 millones de hectáreas casi tan largo como el estado en el que usted y yo vivimos así mismo lo decía en las noticias un fuego sin precedente en la historia de Canadá amados hermanos bomberos de Estados Unidos bomberos de otros países para poder ayudar a controlar ese fuego amado parece que la tierra como que se está comenzando a coger fuego por algún lado por las cuatro esquinas gloria a Dios que piensa usted de ese fuego que dice ahora nuestro hermano Trinidad allí en Grecia en las islas de Kofú y en las islas de Rodas tuvieron que sacar amado a los turistas en cantidad y gente que vivían por ahí todo eso eso se llenó de fuego fue un fuego incontrolable amados hermanos gente que perdieron todo gloria a Dios como veíamos en la noticia mi esposa y yo gente que lloraban hasta un caballo unos cuantos caballos que tenía uno se le volvieron chicharrón ahí prácticamente gloria a Dios triste lo veía yo llorando enseñando la foto de su caballo nada más y el caballo todo quemado ahí su casa todo cuanto tenían hemos perdido todo hemos quedado sin nada nada más decían que podríamos decir amados hermanos de todas estas cosas que piensan ustedes amados ocho días atrás fue este fuego del que estamos hablando de la isla de Grecia por una semana o más todavía se parece esto algo a un cumplimiento profético parece que el mundo está cogiendo fuego por las cuatro esquinas que diríamos si hablamos de los volcanes la tierra encendida en fuego en el centro de la tierra por donde quiera que miramos ay pastor no me asuste yo no estoy aquí para asustar a nadie aquí no hay niños los niños se fueron para allá a su clase aquí todo el que está tiene entendimiento gloria a Dios parece esto algo profético o es una coincidencia posiblemente usted dirá usted que no cree usted que no quiere acercarse a Dios usted que no quiere enderezar sus pasos gloria a Dios el Señor no retarda su promesa el Señor vendrá como el ladrón que viene en el acecho y a muchos lo van a agarrar dormidos espiritualmente abre tus ojos despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo vamos a ponernos de pies gloria a Dios abre tus ojos despiértate tú que duermes y te alumbrará el Cristo de gloria pero para esto usted y yo necesitamos estar preparados como aquellas cinco vírgenes prudentes no como las insensatas porque como las insensatas así mismo hay mucha gente en la iglesia hoy en día la lámpara seca vacía apática enclénquica que no alumbran ni dan ni siquiera una chispita ni una chispita siquiera de luz y hemos sido puestos para que seamos luz a este mundo por nuestro Señor y las lámparas apagadas hoy es día de salvación hoy es día de restauración y es día de arrepentimiento también de hacer pactos con Dios de entregar y reentregar la vida al Señor y dejar atrás el pecado que tanto nos gusta muchas veces voy a decir que tanto nos llama la atención el pecado que tanto nos asedia dice la palabra es tiempo pueblo de Dios que abramos los ojos porque Jesucristo está a las puertas y si Él no viene en un momento dado en cualquier momento tú y yo nos vamos como aquellos predicadores de los cuales yo mencioné hombres de Dios hombres que pelearon la batalla para que mañana tú y yo podamos decir como dijo Pablo he guardado la fe he acabado la batalla he peleado la buena batalla he guardado la fe y por lo demás que usted tenga certeza que usted tenga certeza en Dios que usted sepa para dónde va si usted muere en este instante gloria a Dios usted no ha visto pastores que se han muerto predicando predicando y se han quedado en el mismo púlpito usted no lo ha visto madre ¿a cuánto asociado un rato más? gloria a Dios usted lo lleve todavía pero si es contigo llévatelo gloria a Dios si es contigo alabado sea Dios Pablo decía de ambas cosas estoy en estrecho no sé si quedarme o si irme gloria a Dios que convicción más terrible ¿cuánto podríamos decir yo estoy listo para irme ahora si el Señor viene gloria a Dios yo estoy preparado pero no te engañes porque Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado con esa frialdad que hay en los corazones con esa indiferencia que hay en los corazones no me diga que está preparado gloria a Dios porque el Señor dijo una cosa tengo contra ti que has dejado tu primer amor hemos dejado el primer amor imagínese si no oramos por nosotros mismos mucho menos vamos a orar los unos por los otros si no oramos por nosotros mismos menos vamos a orar por los otros y es un mandato bíblico de que oremos los unos por los otros gloria a Dios pero es muy fácil venir a la iglesia irse a casa darse unas alturas acostarse etcétera 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 cuando tenga tiempo cuando me sobre tiempo una ofrenda igualita que la de Caín si me sobra tiempo te doy algo Señor toma tengo esto me sobró esto toma hay que darle la ofrenda de haber al Señor hay que darle lo más gordo hay que darle lo mejor al Señor de nuestras vidas cada día gloria a Dios porque el día del Señor vendrá y cuando Él venga nos encuentre haciendo como Él quiere amén hay alguien aquí en esta casa que diga yo necesito al Señor hay alguien que diga yo quiero al Señor hay alguien que diga yo necesito acercarme a mi Dios hay alguien que tenga esa necesidad hay alguien que tenga esa hambre hay alguien que tenga esa sed de Dios hay aquí hombres y mujeres que no se conforman gloria a Dios con lo que tienen sino que quieren más el día del Señor vendrá hay un día marcado en la historia hay un día marcado en la historia hay un día marcado sobre tu vida y sobre mi vida marcado en la historia a la historia 21 Gracias.